Hola, ¿qué tal amigos de Have a Nice Day? Yo soy Ana Díaz. Y yo soy Octavio Salinas y les damos la bienvenida a un video más de nuestra página que también es su página. El día de hoy vamos a ver el retorno triunfal de Elena Regionova al World Twin Trophy, ya que estuvo lejos de la temporada por cómo le fue en los nacionales de Rusia. Sí, recordemos que quedó quinta y eso no le permitió salir a mundiales ni tampoco a europeos. Pero aquí está de vuelta, con su chispa como siempre, con su chonguito elegante. Y música de Porgy en vez. Demostrando su lado sexy. Que uno no pensaría que la gente por ahí perteneciente a las lejanas rusias lo tuviera, pero Elena lo ha demostrado bastante bien en el desarrollo de este programa durante la temporada. Y como dijimos, ha tenido una temporada bastante corta, dado los resultados del nacional ruso. Triple flip salvadito. Sí, bueno, un poco ahí forzado el aterrizaje, ya no pudo combinar, porque recuerden que la combinación regularmente viene al principio, pero tiene un triple más para poder combinar. Creo que ahora vemos a una Elena más segura de sí misma, más madura al momento de ejecutar la rutina, y con más dominio de su escenario, del hielo, pues. Bueno, ya conocemos que ella es bastante, bastante carismática. Es de las rusas más queridas. Y se le extraño mucho en el escenario mundial estos meses. Sí, miren que la cosa para las rusas en general está bastante complicada, porque todas las de abajo vienen empujando el fuerte. Vimos ahí ya su combinación, triple triple, triple loop, triple toe. Nunca la habíamos visto hacer un triple loop, triple toe, por lo menos en una rutina, en competencia, pero bastante bien. Ya vimos que puede combinar más de un triple con toe. Eso es bueno. ¿Qué tal viste su doble axel? Ay, su doble axel está un poquito... Como que yo tengo la impresión de que igual que a Virginia, a Elena es de los saltos que más trabajo le cuesta. Ahora sí. Ya me salieron las pompas, las tengo que enseñar. Ahora sí me les descozo. Interpretación bastante bien. Yo creo que eso no es algo con lo que tenga que trabajar para la siguiente temporada. Yo creo que tiene que trabajar un poco más con la cuestión de la técnica, de la dificultad. Porque recordemos que empezamos en octubre de este año con el año clasificatorio para los juegos y que seguramente todas van a intentar mostrar sus mejores elementos. Así es. Y yo creo que esto del carisma y la interpretación podría ser su pase a las olimpiadas. Porque la realidad es que es algo que no tienen todas sus compañeras rusas. Tiene también buenos molinetes, variaciones complicadas, casi todos sus molinetes son de alto nivel de dificultad. Hablamos de nivel 3 y 4. Aunque sí... Bueno, uno está aquí para opinar, ¿verdad? Y para ser bastante juzgón. Entonces yo diría que le falta un poco de velocidad en los molinetes en comparación con otras competidoras. No solo de Rusia, sino en general. Pero se ve contenta, satisfecha con su programa. El vestuario de este programa sí me gusta mucho. Y ya ves que ya tiene unas elecciones medio exóticas cuando... Pero yo creo que esperemos que también en esto de elegir el vestuario esté madurando porque... Híjole. O que alguien le ayude. Sí, que alguien le asesore y le diga ¿Sabes qué, nenas? Yo creo que esto es lo que te convendría usar. Este me gustó porque... Por lo general, o sea, aunque usa faldas más largas, siempre como que usa como que el calzoncillo más chiquito y se le ve así cuando hace un leyvaco, lo que sea. Se le ve un poco raro allí. Y dices, ¿qué está pasando? Pero como esta falda no tiene vuelo, o sea, realmente está casi inmóvil, pues no se notan esas cosas. Buena altura en sus saltos, buena velocidad de rotación en el aire. Quizá... Si nos podemos poner exigentes, y bueno, creo que podemos dado el alto nivel de competencia, le faltaría un poco más de proyección y quizá un poco más de velocidad en las entradas de los saltos. Sí, mira, estos que están... Estos molinetes se ven bien, pero... Por ahí las combinaciones con camellos se veían un poco lentas, entonces... Si estamos hablando... ¿Por qué ponen en cámara lenta la reacción del equipo? Bueno, el equipo se apoya, eso está padre. Ah, míralos, todos felices. La verdad es que para estar... Fuera de competencia durante unos meses, digo, de competencias así de importantes, lo hizo bastante bien. Bueno, también... Sí se fue a la universidad, eso que ni qué. Pues se ve que estuvo preparándose, que no estuvo descansando en estos meses. Un 72.21, bastante buena marca, arriba de los 70, ya la pone en un muy buen nivel. Todos muy contentos. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de darle like, de dejarnos sus comentarios. Y no se olviden que aunque ya la temporada oficial de patinaje terminó, vamos a seguir aquí dando lata, entonces estén muy pendientes. Bueno, les mandamos un saludo y ya saben, felices patinados. Nos vemos, cuídense.